¡Suscríbete! 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 Eso es, que acá afuera no se escucha mucho Te quiero tanto Y en mi silencio Lanzo un gemido Y mi voz te reclama Y como cuando te dice Vida Te quiero tanto Vente Que me muero Si no estás Vida Que necesito Vente Que me muero Si no estás Y la palma hacia arriba ¡Ey! ¡Ey! Suena, suena palmas ¡Vamos, cariquín! Con los caribeños ¡Ey! 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 Vente Que me muero Si no estás Vida Vida Que me muero Que me muero Si no estás Vida 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 Que me muero Que me muero Esa canción se llama Vida y está sonando en todo el Perú